Chaparrita de Lolito Chaparrita de Lolito Chaparrita de Lolito Y también baila de cobre, y también baila de cobre, sin ninguna caña verás. Ay, con la caña brava, ay, con la caña brava, qué bonito es el querer. Cuando el amor no se acaba. Le pido al señor San Carlos que me lo ha de conceder un vela. Si me concede el milagro, me la voy a hacer, si me concede el milagro. Ay, con la caña brava, ay, con la caña brava, qué bonito es el querer. Cuando el amor no se acaba. Ya me voy, mañana vengo a saberlo del razón. Prenda el lindo corazón, en este pecho que tengo. Prenda el lindo corazón, en este pecho que tengo. Prenda el lindo corazón, en este pecho que tengo. Prenda el lindo corazón, en este pecho que tengo. Prenda el lindo corazón, en este pecho que tengo.